Hoy es un programa especial, ya nos tocamos en Navidad. No, 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 señores, definitivamente es un viernes diferente. Un viernes diferente, ¿no? ¿Por qué tú pa' aquí? Y ahora entra Arely. No, no, Tora, que pregunte cosas de sexo, pero de los políticos. Arely, Arely, señores, nuestra terapeuta. Es gracia, que yo no soy tan guapa, mentira, yo no tengo tanto valor. No, yo quiero hacerle una pregunta a Arely del tema de los hombres precoces. Ay. Es un tema que las mujeres hemos sufrido bastante. Ay, tú lo has sufrido. De esa precocidad, ahí sí. Tora, ¿por qué tú debes ir a mí? Y cuando la mujer piensa comenzar, el hombre ha terminado. ¿Cómo puede el hombre solucionar ese maldito problema? Y la mujer tranquilizase después de ese fracaso. No, es que tú tienes que fingir que quedaste bien. Entonces ya no estamos en esa vaina de fingidera. Lo que pasa es que yo estoy enseñando a las mujeres ya su manera de fingir. Yo tengo un problema y yo nunca me he masturbado. Espérate. ¿De verdad? Bueno, pues si tú no conoces la autogestión, se llama autogestión. Yo creo que esa autogestión no me interesa porque para eso existe un hombre como tú. Entonces yo creo que es una estupidez. Digo yo. Espérate. Digo yo. Espérate. No digas. No digas. No digas. No, tú no sabes a ti para hacerte. Tú no puedes. No, no, por favor. No digas eso. No digas eso. Un ejemplo. Yo lo veo así. ¿En qué sentido? Porque si hay un hombre de verdad que yo quiero que me lo haga como debe de ser. Entonces una mujer flagelarse ella sola no puede ser grato. Pero no lo digas así tan drásticamente. Vamos a ver. La terapeuta habla. Yo tengo una amiga también que tiene dos vibradores y me dijo que me quería prestar uno. ¿Qué tan bien? No, no. Eso es muy personal. Eso es muy personal. Yo te estoy diciendo, o sea, está viviendo muchas mujeres que están solas de una forma de ellas sentirse bien. Yo creo que a mí no me interesa. Mientras existan hombres, yo creo que esas son cosas infuncionales. Esto es un doctor. Sí, pero oye que es lo que ocurre. Hay un problema hoy día. Es que existen muchos hombres, pero ahora hay muchos hombres que han decidido por otros hombres también. Por más que tú veas que hay muchos, ahora mismo están tocando las dos bases y ahora tú no sabes quién es quién. Si él es heterosexual, pero entonces casado. Y si es soltero, es homosexual. ¿A quién le doy? Lo que tú dijiste, la hiela. Y entre las chicas vienen, yo tengo que ir resolviendo. Entonces me contó una amiga. No, doctora. No tengo confesiones. Ya habló de los dos personas. No, no, porque la niña no. Me contó una amiga. Ya la niña le dijo que sí, que el vibrador le dejó abajo. Porque tú sabes, doctora, que espectáculo público no trabaja. De verdad. No, porque nosotros no estamos hablando nada. No, no, no. Estamos hablando con su nombre científico. Desde pene, vagina, burba. Claro, no estamos hablando de la parte vulgar, sino de la parte científica. Me contó una amiga. Que ella tuvo con un hombre y que para el hombre satisfacerlo tuvo que introducirle un dedo. El dedo. Sí, porque ahí... Esa modernidad. Bueno, déjame hablar. Esos son demasiados temas que tenemos que preguntar. La modernidad está en la apertura que las personas tienen para hablar de eso. Pero desde que el mundo es mundo y vive gente, a los hombres como a las mujeres le ha gustado que ahí en la parte anal hay mucha sensibilidad. Tienes terminaciones nerviosas. Por eso cuando tú vas a evacuar, tú tienes cierta sensación cuando estás estreñido. Eso te da... Ay, no, pero ese dolor, ese dolor. No, no, cuando no es un estreñimiento que produce dolor. Hay un... Cuando eso va a salir ahí... No, no, eso provoca dolor cuando es un estreñimiento. No, 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 no. Hay un estreñimiento que provoca dolor y de hecho hasta puede sangrar. Que no creen que es un pájaro en potencia, ¿no? No, no. Lo que pasa es que hay terminaciones nerviosas ahí que la gente sienta. Sí, pero... Y dentro de la intimidad todo se vale si no todos están de acuerdo. No, no, no. No hay ningún pájaro en potencia. Y cuando se lo hacen a la mujer... ¿Y por qué tú me miras a mí? ¡Lora, Lora! Entonces... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo te digo de esto. ¡No! Y si se lo hacen a una mujer, entonces hay una lesbiana impotencia. Diga que no. Espérate, espérate. Elio. Y si se lo hacen a una mujer... No, porque yo... No, porque yo... Otro tema, otro tema también que le quiero preguntar antes. Pero Elio, por favor, yo le pregunto... Porque una lesbiana... Ajá. Porque una lesbiana al final se pone un pene. Entonces no entiendo por ese tema del lesbianismo. Ahí sí, es que eso. Ese tema del feminismo es una... Yo creo que es una degeneración sexual o mental. Porque dime, entonces ¿para qué? Si al final tú quieres lo que tú quieres. Lo que queremos todas las mujeres. Exactamente. ¿Ves? Como le debe de ser. Hasta donde digas, Silvio. No, 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 no. Pero déjame... Pero déjame a todas las mujeres. ¿Sabes que un hombre es responsable? Un pene es responsable. Mira, oye... Y generoso. Coder, tío. Hay dos formas de tener un orgasmo. Que es a través del sexo oral. Que todas las mujeres... Pero no todos los hombres saben. Entonces dime... Un grupo de aboso. Pero ya. Dios mío. Pero no tenemos suerte a las mujeres. Por favor, Elio, déjame explicar. Pero Elio, déjame la terapeuta. Un demasiado tema que le hemos puesto. Dios mío, mira. Todas las mujeres disfrutan el sexo oral. Pero hay un orgasmo que también es vaginal. Y las lesbianas entienden que dentro de la intimidad ellas pueden utilizar todos los artefactos. Y ellas saben que por ahí adentro también sienten. No con la misma intensidad que por fuera. Pero experimentan todos. No tiene sentido ser lesbiana entonces. No, no. No tiene sentido. Al final no tiene sentido. Miren, señores. El sentido se lo da el que experimente esa situación. Entonces ellas son felices siendo lesbianas porque se dan otro tipo de cariño. Yo creo. Tienen otro tipo de encuentros. Muchas lesbianas son pasivas, activas y neutras. Esas que son pasivas son mujeres siempre. Ellas no se ponen ningún pene. Y las que son muy activas hay que hacerle el sexo oral. Pero también ellas utilizan un pene para hacer las funciones de hombres. Yo tengo ese hombre que no sabe hacer el sexo oral. Yo digo, no, pero ven. Ven, mi hijo, ven. No, tórate. Tienes que orientarnos. No, suelta eso. No, que seré yo profesora de sexo, mi amor. Suave, duro. Dime, lindo. ¿Puede para eso? ¿Para darte clase? ¿Para darte clase? ¿Para darte clase? No, no, ay, lindo. Tora, me comprometo formalmente. Ya te borré de la lista. ¡Me borré de la lista! ¡Oye, chaval! ¡Me borré de la lista! Me comprometo formalmente a enseñar a todas sus seguidoras. Hay una manera de ser sexual. No, pero no a usted, doctora. No, pero no a si no te lo yo. No, sino diciéndote cómo guiar ese proceso para que pueda ser satisfactorio. Como un rey de Colombia yo tenía que le conté. Ese problema que yo tenía, que tenía problema de eso, de un orgasmo. Hoy mi doctor quería, después que me hace tres partos, él quería hacerme... Me voy enferma. Ay, pero no lo de la tristeza. Ay, pero no lo de la tristeza. Ay, pero no lo de la tristeza, sí, porque yo lo que... Ay, pero ahí lo guardia. Ay, yo son rápido. Porque ellos siempre están de servicio, entonces tienen que... Ay, tienen tantas sucursales. Ay, señores. Que no atiende a su mujer. No, pero somos buenos amantes. Es que el de Boca me gusta el que dice que nadie lo hace como yo. Nadie lo hace como yo. El tonto del tonto. El tonto, ¿y quién es ese? El tonto, el que nadie lo hace como yo. Prieda, dijiste que no todos son así. No todos son así. No todos son así. Hay guardias que son cariños. No saludas. ¡Ah! ¡Túbelo! Si tú no bebes, dime para que tú vienes. Vamos, vamos. Tú te vas y yo caliente. Si tú no bebes, dime para que tú vienes. Caliente. Nadie goza como yo. Nadie, nadie goza como yo. Nadie goza como yo. Nadie, nadie goza como yo. Caliente. Nadie goza como yo. Nadie, nadie goza como yo. Nadie goza como yo. Nadie, nadie goza como yo. Caliente.